Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Hola, hola, fecha especial 5 de diciembre Sin duda un momento hito para recordar Querida mamá Quería en esta fecha particular Expresar que un día como hoy se rememora la llegada al mundo De un ser de luz, de bondad Una copa de paz mamá Que eso es lo que tú representas en mi vida Eres un puente Por el cual se unen los caminos Que dan sentido A este viaje que en realidad es la vida Quiero expresarte mamá lo mucho que te quiero Y que siempre te tengo en un especial espacio dentro de mí Y que deseo que este día sea muy especial Trato de resumir brevemente lo que representas Para mi hermana, Luis Claudio, Fabricito La familia, Luis Y particularmente tu hijo que te quiere mucho Estando próxima la Navidad Mamá, te mando un muy feliz cumpleaños Y ya nos estaremos pronto viendo Para agasajarnos como corresponde Saludos, vieja Bueno mamá, también aquí está Mati Que quiere darte un saludo en esta fecha Hola Eli Espero que este 5 de diciembre Pases también tú un bonito cumpleaños Tú sabes del cariño que nosotros tenemos Eres una mujer de familia Una mujer de derecho Y una muy buena amiga Que pases un lindo día Eli Feliz cumpleaños mamá Pásala bonito Hola mamá Deseándote un feliz cumpleaños Número 73 Que Dios te dé bendiciones y prosperidad No nos hemos podido juntar todos Porque estamos muy atareados Pero Te voy a Ahí estoy listo Vamos a ver un momentito a Fabricio Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A ver Vamos a voltear la cámara En clase Ya, muy bien Y ahora un momentito con Luis Claude Que también está en clases Pero Te va a desear feliz cumpleaños Muchas bendiciones Chau Feliz cumpleaños Hola hermanita linda Querida Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga En estos 73 años me parece Recuerdo muchísimo Hace 3 años Que celebramos Tus 70 años Desearte de todo corazón Negrita linda Que Dios te bendiga Que te dé mucha felicidad Y salud sobre todo hermanita Que la pases lindo En compañía de Karina Beto Mati Luis Luis Y sobre todo Tus nietos queridos Luis Claudio Y tu Fabricio De todo corazón Un abrazo grande Para ti Hermanita querida Te tendré muy presente Ese día Tía Eli Feliz cumpleaños Tía Que Dios y la Virgencita Te bendigan siempre Que la pases muy bonito Tía Rodeado de toda la familia Y bueno Y reparta la torta Un besito Y muy fuerte abrazo Para ti Saludos por Tangna Hasta luego Feliz cumpleaños Tía Eli Te queremos desear De todo corazón Que pases un día genial Y que disfrutes Con la gente que más amos Desde aquí Chiclayo Queremos enviarte Todo nuestro cariño Tía Que tengas mucha salud En este día Que cumples muchos años más Ojalá podamos vernos pronto Te queremos mucho tía Feliz cumpleaños Moco Feliz cumpleaños Tali Chao Feliz cumpleaños Tía Eli Te quiero mucho Te mando un beso Y cuando vienes a la Lima Para que me abrajes Chao tía Que la pases muy bonito Chao Chao Feliz cumpleaños Tía Eli Tita de mi corazón Un besote De aquí hasta Tangna Te queremos mucho Mucho Esperemos que este 5 Tengas un hermoso día Que Betito Y la Cari Luchito Todos allá te engrían Y bueno Que pases un bonito Bonito día Junto con tus nietos Y toda la familia Tacneña Un beso Te queremos mucho tía Tía Eli Que tengas un bonito día En compañía de todos Que te engrían muchísimo Muchos besitos Muchos abrazos En tu día Besos Chao tía Feliz cumpleaños Tía Eli Te dedicamos esta canción Hermanita Por tu santo Allá vamos Que vive santo No me voy a nada Me gusta lo mejor A mujeres no me faltan Ni dinero ni el amor Cante más fuerte Con la señora yo me voy ¿Dónde voy? Ay, 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 ay Ay, ay mi amor Ay, mi morena De mi corazón Que vive el santo Feliz cumpleaños Tía Eli Feliz cumpleaños Hermanita Me gusta cantar al sol Reachi me acompaña Cuando llega mi canción Toma mis copas Aguardiente Lo mejor Mi tequila blanco Con su sal Le da sabor Ay, 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 ay Ay, mi amor Ay, mi morena De mi corazón Epa Que vive santo Feliz cumpleaños Tía Eli Que viva Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Eli Hola hermanita Estamos reunidos Aquí en un día tan especial Para celebrar tu cumpleaños Aunque sea a la distancia Tú sabes que te queremos mucho Así que un saludo grande Y Dios sabe querer Que pronto nos volvamos a reunir Te queremos mucho Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Felicidades Un fuerte abrazo Un abrazo grande Hola tía Feliz cumple Hola tía Eli Que pases un hermoso día Y bueno Desde acá te mandamos un super bebé Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumpleaños doña Eli Le mando un fuerte abrazo Mis mejores deseos Y todas las bendiciones para usted Pásalo muy bonito Eli Muchas felicidades Que hoy la pases super genial Y un fuerte abrazo Feliz cumpleaños tía Te quiero mucho Hermanita linda En este hermoso día 5 de diciembre Que viniste a este mundo Para desearte todo lo mejor Que se cumplan todas tus expectativas Que el Señor te bendiga Que la Virgen te proteja Que encuentres en tu vida Toda la felicidad que mereces Te quiero mucho Siempre, siempre Estás en mis pensamientos Feliz día hermanita linda Feliz cumpleaños tía en tu vida